La lucha contra el VIH y SIDA. Alguien se puede preguntar en qué etapa estamos. La ciencia avanzó tanto que ha transformado casi la enfermedad en una cuestión crónica. Aquella terapia combinada que implicaba muchos medicamentos y que era perfectible, fue avanzando y ahora hay tratamientos combinados más breves, mucho más fáciles para la adherencia al paciente, y el VIH y SIDA puede transformarse en una enfermedad crónica. Pero acá la clave, y lo dice siempre el doctor Pedro K, la Fundación Huespe, los distintos infectólogos, es prevenir el VIH y SIDA. Hay una novedad que queremos compartir con ustedes. La novedad es la siguiente. Hay un protocolo de ensayo para una vacuna preventiva. Significa que una persona que cree que está en riesgo con la dosis de esta vacuna podría tener un escudo contra el VIH y SIDA. Así como nos protegemos contra distintas enfermedades. Bueno, se va a practicar este protocolo que se llama Mosaico en 3.800 pacientes. Se va a colocar un adenovirus que es el 26, que es inocuo, significa que puede estar en nuestro organismo sin mayor problema, pero se le agregarían genéticamente proteínas del VIH y SIDA. Con esa carga, una vez en nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune lo podría identificar, decir, ¿y qué es esto? Y generar anticuerpos. Y que sea nuestro sistema inmune el que responde como escudo ante el VIH y SIDA. Hablamos con el doctor Pedro Kahn de la Fundación Huespe, y él nos confirmaba que serán 3.800 personas, a la mitad se le dará la vacuna, a la mitad se le dará un placebo, significa algo que no tiene ninguna reacción, y ver en el grupo control, en el grupo que se le dio esta vacuna, si logró un escudo contra el VIH y SIDA. Va a ser muy importante, muy, muy importante. Estados Unidos, Brasil, Argentina, Polonia, entre varios países. Y es mosaico porque estamos hablando de poblaciones muy distintas étnicamente entre sí, pacientes de 18 a 60 años, y que estén de alguna manera expuestos al VIH y SIDA. Gracias. 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 Gracias.